Hola, hola, buenos días. Les traigo mis ofertas favoritas para este fin de semana. Empiezan el día de hoy en Stopping Shop y los domingos en las farmacias. Mi link de referencia de Iboria, como siempre les recuerdo, es la B pequeña, el 9 W P y G. Este fin de semana esperamos dos inserts de cupones, viene un Smart Source y viene un Red Blonde. Para ShopRite hay cupones digitales disponibles ahora mismo y les recomiendo que busquen un librito que se llama Wellness Coupon Book, pues aparentemente tiene varios cupones. No lo tengo conmigo, no lo he encontrado, no lo he buscado. Como saben, no voy hace mucho tiempo a ShopRite, pero sigo haciendo ofertas a través de mi hermana. Así que ya le mandaré a ella por ese librito. Les cuento que salió un cupón digital para el desodorante de Brut y ShopRite es muy bien conocido porque cada vez que sale un cupón digital de Brut, también salen cupones en los periódicos. Y usualmente también traen el cupón digital para el desodorante Shure. Así que son posiblemente freebies, casi casi que se los puedo asegurar. El arroz de Uncle Ben va a estar a 88 centavos. Hay una Catalina, compré dos, le damos 50 centavos. Y les cuento que si ustedes tienen todavía este cupón de coupons.com, compré uno, llévese uno gratis. Usted pagaría 88 centavos por uno. Le dan 50 centavos en una Catalina. Esta es de Stampin' Shop, pero es así que la Catalina se imprime. Así que le costaría 38 centavos. Este producto, Happy Baby Family Snacks, va a estar a 1.49. Y ustedes pueden ir a la página de happyfamilybrands.com y pueden imprimir un cupón de 75 centavos. Así que el producto sería totalmente gratis. La mantequilla de Finlandia va a estar a 1.99. Pueden utilizar el cupón de 1$ de coupons.com. Este es el cupón y pueden enviar para un rebate de la aplicación Checkout 51. Les saldría totalmente gratis. Y es mejor que gratis si ustedes tienen el e-coupon de Stampin' Shop. Solo les quería recordar eso. Hay una oferta, tome 10, le damos cada uno a 88 centavos. Les va a salir totalmente gratis. Si es que toman uno de los jalapeños peppers de Lindsay, que van a estar a 88 centavos. Van a tomar, de hecho, otro Lindsay que es de Sweet Banana. Van a tomar dos Recipe Secrets. Van a tomar dos Bush Chili Beans. También van a tomar cuatro de los Doll Mandarin Oranges. Y todo esto, tenemos cupones. Les cuento los cupones que tenemos. Para el Lindsay Peppers, tenemos cupones de 1$ en la compra de dos, de los cuales van a utilizar ustedes uno, que salió en la página de Lindsay Club. Y este es el cupón. Van a utilizar para los Lipton Secret Tea dos cupones de 60 centavos o un cupón. Ya me perdí aquí. De coupons.com. Este es el cupón. Y viene un cupón digital de 60 centavos o ya lo habíamos tenido. Así que tenemos allí un descuento doble. Para los Bush Chili Beans, tomé el cupón equivocado. Pero la idea es que hay un cupón de 55 centavos en septiembre 11. Yo lo tengo de 1$ en la compra de dos. Así que van a utilizar uno de esos. Hay un cupón digital de 1$ en la compra de dos. Hay un rebate de 1$ en la compra de dos de Chek Out 51. Para el doll, van a utilizar dos cupones de 75 centavos que están en coupons.com. Es un cupón de 75 centavos en la compra de dos. Hay un rebate de Chek Out 51. Pueden hacerlo dos veces, pues tienen dos productos. Hay un cupón digital de 75 centavos en la compra de dos. Es un cupón de la tienda. Así que todos estos productos le saldrían gratis. Y le darían una ganancia de 4.35. Así que muy, muy pendientes, muy pilas, como siempre les digo. Los Macaroni & Cheese de Anise van a estar a 1$. Y si ustedes van a la página de SmartSource.com, hay cupones de 50 centavos. Yo no lo puedo imprimir, pero a mí me regalaron este cupón. Así que le saldría totalmente gratis. Hay una Catalina de Unilever, gaste 15, le damos 5. Los Lipton Tees son una buena oferta, pues van a estar a 2$ si usted compra dos. Tiene que irse a Bricks Coupon, buscar el cupón de 75 centavos para los test. Le saldría una buena oferta. Creo que van a salir pagando centavos después de la Catalina. Los huevos de Egglands van a estar a 1.99. Tenemos cupones de 50 centavos. Salieron septiembre 11. Tenemos un rebate de 10 centavos de Movisafe. Tenemos un rebate de 25 centavos de Ibotta. Va a salir a 4 centavos. Muy, muy pendientes de eso. Para Rite Aid les tengo que Listerine, y ya me perdí aquí con el cupón, pero Listerine va a estar, compré uno, llevé uno al 50%, compré dos, le damos $3 en Plenty Points. Y este librito que yo he encontrado en CVS que se llama Healthy Fall for All. Tiene cupones que no expiran sino hasta fin de año. Ya recorté, pero el cupón que estaba aquí es un cupón de $2 para Listerine. Y dice cualquier Listerine. Así que muy pendientes de ese librito. Tenemos una oferta de Shuri Brut a 1.75. Le dan un dólar en Plenty Points y viene cupón. Creo que es de 75 centavos. No me fijé el precio, pero viene un cupón este fin de semana. Para Physician Formula, compré uno, llevé uno al 50%, gaste 15, le damos $4 en Plenty Points. Muy abiertos los ojos por Pili's, muy abiertos los ojos por si tienen cupones de Rite Aid en sus correos electrónicos. Les cuento que varios de los Lays Potato Chips van a estar a $1. Hay nuevos rebates de Saving Star, gaste $35, le damos 7. Y 1% en cada uno. Si usted compra uno, un dólar, la aplicación de Saving Star le va a regresar un centavo. Yo sí pienso comprar, así que les cuento. Para CVS tenemos la pasta de colgate a $2.99. Le devuelven un dólar en un extra care box. Es un límite de cuatro veces. Yo tengo un cupón de $2 en dos pastas, pienso utilizarlo. Y tenemos este cupón de $2 que salió en noviembre 6. Así que va a ser gratis o Money Maker. Maybelline, compré dos, le damos cinco. Los Maybelline New York Baby Leaves usualmente están a $4.49 el precio. Y este cupón de $1 de Coupons.com es totalmente válido para este producto. Pues dice en cualquier Maybelline New York Leaves Product. Así que ya lo probé yo hace dos semanas o la semana pasada y me funcionó. Los jaboncitos de Dawn van a estar a $0.99. Si tenemos el cupón de $0.25 en Coupons.com les saldría a $0.74. Las sopas de progreso, compré tres por cuatro dólares. Le damos dos dólares en un extra care box. Hay ahora mismo un cupón de un dólar en la compra de tres. El cupón está disponible para imprimir en Coupons.com. Pero la aplicación de Bettycracker.com tiene todavía mejores cupones. Y hay un rebate de un dólar en la compra de tres gracias a Saving Star. Es gratis. La leche va a estar a $2.99. Le regresan un dólar en un extra care box. A los cosméticos de Wet n Wild, que es para los ojos, van a estar a $4.99. Nos regresan $4.99 en un extra care box. Nexus gaste $20. Le damos $10. Otra vez la oferta. Que esta va a estar muy caliente. Los desodorantes de Sure o Brute. Usted puede escoger aquí. Van a estar a $1.75. Le regresan un dólar. Casi segura que los cupones van a ser de $0.75. Serían gratis. Va a haber la oferta de los pañales. Gaste $30. Le damos $10 en extra care box. Nos dijeron que vienen cupones en CBS.com. Y también tenemos cupones que salieron a Octubre 30. Hay de 4 en 2 y de 2 en 1. Así que tal vez es algo que a usted le interese. En Stapping Shop tenemos el queso de Finlandia otra vez. Gratis. Si usted tiene el e-coupon. Créanme que hasta ahora no lo he encontrado. Pero el cupón sigue vigente. Así que intentaré hacerlo. Los cereales de Kellogg's. Compré tres. Le cuestan $1.88. Si usted todavía tiene este cupón que estaba en Coupons.com. Creo que ya no está disponible. Puede ser gratis. Los wipes de Nature's Promise van a estar a $0.88. La revista Savory a octubre o noviembre. Tiene este cupón de $0.50 para cualquier baby wipes. Así que le saldría a $0.38. Hablando de esa revista. Ya salió la revista de diciembre. Así que ojos pendientes. Los Dub Body Wash. Les cuento que la semana pasada. Me dieron cuando compré dos. Me dieron un descuento de $3. Un descuento de $2. Que fue un cupón digital. Yo les había indicado eso. El rebate de Checkout 51. Regresó de $4. Y creo que hay un rebate de $4. De Aibora. Esta mañana me encontré con la sorpresa. De que Coupons.com trajo el cupón de $2. Así que pendientes de eso. Tenemos un freebie con los Knorr. Van a estar. No sé el precio. Pero hay cupón digital. Y tenemos un cupón de Coupons.com. Así que es totalmente gratis. También vi un cupón digital de Dole. Y un cupón de Coupons.com. Es casi seguro que sea gratis. Revisen sus correos electrónicos. Por si CVS les envió un cupón de $5 en $25 más. A mí no me habían enviado hace casi un año. Les cuento que hay esta oferta calientita. En Stapping Shop tenemos cupón digital. Y cupón de $5 en Coupons.com. No le va a costar menos de $30. Pero les advierto que Aibora tiene un rebate de $5. Es un deshumificador por si a usted le interesa. En Big Y ya nos están dando este cupón de $7 en un pavo. Lo malo es que lo ponen súper caro. Así que es difícil. No se me olviden que Stapping Shop tiene cupón digital para el Air Week. Y tenemos este cupón de $1 en Coupons.com. Así que es gratis. Bettycracker.com. Tiene nuevos cupones. No los he imprimido. Pero hay el Chex a $0.75. Hay los Betty Cracker Potatoes a $0.50. Que es una muy muy buena oferta. Y les cuento que también hay este de $0.75 en $3. Tenemos cupones de Saving Star para eso. Les cuento que Stapping Shop tiene cupón digital. Y tenemos cupón imprimible para los Boogie Wipes. ¿Qué más? Tenemos cupón de Saving Star. Y tenemos cupón en Noviembre 6 para los Renewsit. Muy muy pendientes de eso. Y les cuento de estos cupones que siguen disponibles en CVS.com. Así que no se me pierdan. Espero verles este fin de semana. Que Dios me los bendiga. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!